Buenos días a todos, bienvenidos. Les hablo en la lengua náhuatl, una de las 68 lenguas indígenas que tiene nuestro país. Es un honor recibir por primera vez en visita oficial en nuestro país a la señora Audrey Azulay, directora general de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Señora Azulay, sea usted bienvenida a México. Su visita nos honra y nos complace en razón de la muy robusta agenda de acciones y colaboración que tenemos el nuevo gobierno de México junto con la UNESCO. Tenemos colaboración en materia de preservación del patrimonio cultural y natural, un diálogo intercultural y la promoción de la ciencia, entre otros temas muy relevantes. La recibe un país con profundas raíces milenarias, una inmensa riqueza natural y una vida social y cultural que son únicas por su gran diversidad. Es una nación que siempre ha buscado fortalecer la cooperación y el diálogo en un mundo multilateral. Es un país que ocupa honrosamente el primer lugar del continente americano en sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. México hoy vive un profundo proceso de transformación que busca la solidaridad y la justicia social, poniendo en el centro de todas nuestras políticas públicas el bienestar de todas y todos los mexicanos. Hemos adoptado un compromiso de gestión que está dirigido a asegurar que todos los mexicanos se beneficien del desarrollo y no dejemos a nadie atrás. Y para nosotros la UNESCO es un espacio multilateral por excelencia a través del cual podemos promover la educación en materia cultural, la ciencia, las comunicaciones y desarrollar sociedades más justas y equitativas.